Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Y esta vez es para que personalicemos nuestra Nintendo 3DS, 2DS, New 2DS o incluso New 3DS también Pero es directamente porque se han lanzado dos nuevos temas para especificar mejor Para la Nintendo 3DS, 2DS como ya he dicho antes, han sido lanzados en Japón y tienen la temática del Team Plasma El equipo malvado por así decirlo, de la cuarta generación Como os he dicho, nuevos temas se han desvelado para el Nintendo 3DS Ya sabéis con los Artworks, DN, Getschis, incluso el Team Plasma por así decirlo Como ya sabéis que es de blanco y negro y blanco y negro 2, por supuesto cada uno En Nintendo Japón se nos ha desvelado dos nuevos temas para el Nintendo 3DS Lo que viene siendo Pokémon, lo que viene siendo el Team Plasma Como he dicho, blanco y negro y blanco y negro 2, como estáis viendo Las características del primero, del que tenéis a la izquierda Es, ya sabéis como estáis viendo, es el de N y Getschis Que bueno, como he dicho, tienen el Artwork con N, Getschis, los Sabios y por supuesto los Genesets Con el logo de 6DS del Team Plasma en la parte inferior Por supuesto, la música que viene con este tema es la de batalla del equipo Plasma Que está muy chula El primero que estáis viendo es el equipo del Team Plasma en blanco y negro Y luego es el siguiente, es el blanco y negro 2 Es el que estáis viendo a la derecha, vale, el del equipo Plasma Son los dos, vale, lo único que ya sabéis que es del equipo normal Y luego el otro es el del Pokémon blanco y negro normal Y luego blanco y negro 2, el segundo que estáis viendo Bueno, las características son iguales, tienen un Artwork también con DN, Getschis, Colres Y otros equipos del Team Plasma, como estáis viendo también incluso Con el equipo, con el logo del Team Plasma en la parte inferior Y por supuesto la música es la misma que la que tienen en el otro tema, vale Como he sacado de decir, la batalla, para así decirlo, con el Team Plasma No hay anuncios por ahora de si se van a lanzar a nivel internacional estos temas Pero bueno, ya sabéis que se lanzan un par de meses o tres antes en Japón Y luego terminan llegando pues a América, a Europa Entonces como realmente luego van a llegar otra vez Pues solo para que sepáis que van a llegar y que no hay menos pues los tendremos Pero para que ya vayáis pensando en que vamos a tener nuevos temas para ir personalizando nuestra Nintendo Como he dicho, ya sabéis y ya tenéis que saber todos, estos temas son de pago Y bueno, os valen dos eurillos, así que tampoco es que sea muy caro estos temas Y bueno, pues de vez en cuando vamos personalizándola, ¿no? Así que no me quiero alargar nada más sobre esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Dos nuevos temas, como os he dicho, uno de blanco normal y bueno y negro también por supuesto Como estáis viendo con Getschys N, lo que se vienen siendo los Genesets Y luego pues por supuesto los de blanco y negro, dos, luego a la derecha como estáis viendo, ¿no? Vale, se diferencian un poco el blanco y el rojo por así decirlo, ¿no? Así que no me quiero alargar nada más, os quería comentar esa pequeña cosita La pena que la música es la misma, seguro que si le han dado tiempo a descargarla, a buscarla Estáis escuchando la de fondo que está muy chula Así que no me quiero alargar nada más, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Como he dicho, los dos nuevos temas del equipo Plasma han salido en Japón Así que no hay menos, los tendremos en el resto, ¿no? Así que nada más, espero que os haya gustado, que los compréis Y cuando estén disponibles os subid otro vídeo al canal diciendo que están disponibles tanto para América como Europa Pero no os preocupéis que ni menos los tendremos Así que nada más, seguid disfrutando y divirtiéndoos y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!